Hola a todas, yo soy Tiana Díaz y te voy a enseñar a hacer un diseño de salón fácil y rápido. Sígueme en Instagram como arroba de counas. Recuerda suscribirte a mi canal y activar la campanita de notificaciones para saber siempre que subo un video. Iniciaremos aplicando la base gel para semipermanente y curaremos en la lámpara por 30 segundos. Luego aplicaremos un tono claro y de nuevo curaremos en la lámpara. Continuaremos matificando el color usando el mate semipermanente, de nuevo curaremos en la lámpara. Para realizar el diseño usaré el pincel liner de lujo de decouñas. Ahora realizaremos una línea en B ayudándonos del pincel y usando el esmalte semipermanente que usamos para la base. Al tener un poco capa de inhibición nos ayudará a que el glitter se adhiera. Primero lo aplicaremos y curaremos en la lámpara. Una vez curado en la lámpara usaremos la brocha para glitter y el glitter holográfico aplicándolo sobre toda la superficie de la uña. Al estar la uña mate solo se va a adherir el glitter sobre el esmalte. Luego nos ayudaremos del pincel de detalle de lujo para realizar las líneas en la parte superior de la uña. Luego repetiremos el mismo proceso. ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tenemos las líneas podemos maquillar la línea del francés en B. Para hacerlo usamos esmalte blanco. Igualmente en el triángulo superior y con la ayuda del pincel de detalle rellenamos el triángulo. Luego curamos en la lámpara y estamos listos para aplicar el top coat. Una vez salga de la lámpara usaremos el painting gel para hacer nuestra decoración. Igualmente nos ayudaremos del pincel de detalle de lujo de decouñas. Simplemente demarcaremos las líneas con glitter pasando el pincel liner con el painting gel al borde de cada una de ellas. Trata de hacer las líneas muy delgadas. Así mismo lo haremos con todo el diseño. Ahora marcaremos una línea central en forma vertical y luego realizaremos varias a cada lado. Luego haremos una línea diagonal a cada lado. Y listo, ya tenemos nuestra primera decoración lista. Vamos con nuestro segundo diseño. Para hacerlo realizaremos el mismo procedimiento que en la uña anterior para iniciar. Y también usaremos el esmalte para marcar las líneas y cambiaremos el diseño central por un rombo. Luego de curar en la lámpara aplicaremos el glitter sobre toda la superficie de la uña. Luego aplicaremos el esmalte blanco sobre el francés en B. Luego de curar en la lámpara aplicaremos el top coat para luego curar de nuevo. Continuaremos realizando las líneas delimitando todo el glitter. Así también lo haremos con el rombo. Y también lo haremos con el color verde. Luego agregaremos los diagonales y después los horizontales. También cortaremos con dos líneas diagonales. Con la ayuda del pincel de detalle de lujo realizaremos un rombo más pequeño en la parte central de la uña ayudándonos con el painting gel o el esmalte blanco. Música Si no quieres realizar todo el proceso del matificador y el glitter puedes usar un gel de saturación como este. Obtendrás el mismo resultado. Simplemente deberás dibujar tus líneas y luego rellenarlos con este gel. Música Para las demás uñas usaremos un pigmento puede ser un polvo aurora o un polvo espejo. Sobre el color de base aplicaré el top coat y luego de llevarlo a la lámpara aplicaré el pigmento sobre toda la superficie de la uña. Música Para hacerlo me ayudaré de un aplicador de silicona, así dará mucho más brillo el pigmento. Música Esto lo hacemos después de aplicar el polvo sobre la uña, aplicaremos el top coat o el brillo con el que selles. Asegúrate de llegar bien a los laterales y al borde libre. Y lo realizaremos dos veces, es decir aplicamos, curamos en la lámpara y de nuevo aplicaremos el top coat y de nuevo a la lámpara. Así nos aseguraremos que este dure por más tiempo. Música Y listo, hemos terminado este hermoso y fácil diseño de salón y espero les haya gustado muchísimo. Recuerden suscribirse a mi canal y visitar mi página de internet www.decounas.com Un beso, bye! Música Música